El Evangelio según San Lucas Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Jueves 3 de octubre, la liturgia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Después de esto, el Señor designó a otros setenta y dos, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde él debía ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni alforja, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él, de lo contrario volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Curen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en todas las ciudades donde entren y no los reciban, salgan a las plazas y digan, hasta el polvo de esta ciudad que se ha adherido a nuestros pies, los sacudimos sobre ustedes. Sepan, sin embargo, que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que en aquel día Sodoma será tratada menos rigurosamente que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde que Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros poco, el mundo está necesitado de jóvenes que generosamente digan sí al llamado a la vida religiosa y sacerdotal. Pero también hay necesidad de bautizados laicos comprometidos, de lleno, con Dios, con la iglesia y con la transformación de los diversos ambientes de la sociedad. La solución al problema vocacional es muy sencilla y el mismo Jesús nos la brinda al darnos un mandato. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Muchos ruegan, pero lo hacen sin convicción, sin la seguridad, que la propia oración esté impregnada de la autoridad espiritual que Dios mismo le ha concedido. Llamemos al Señor, Señor, tú lo mandaste y hoy cumplimos tu voluntad de clamar para que llames y des la generosidad de la respuesta a muchos que te entreguen su vida en la vida sacerdotal, religiosa y como laicos comprometidos. Fíjense que Jesús envía a otros 72 y los envía para que vayan a las ciudades y sitios a donde Jesús mismo iba a ir. Estos 72 no son ese grupo más reducido de los 12 que siempre estaban con el Señor. Sin embargo, Jesús los ama y los envía y los necesita. Él nos necesita a cada uno de nosotros. Por eso va a exclamar y va a decir la cosecha es abundante. Los trabajadores son pocos. Es decir, el Señor puede hacer grandes obras y milagros aún en el tiempo de hoy, en nuestras vidas, en las de nuestras familias, en nuestras ciudades. Pero necesitamos ser muchos más los que podamos decir sí a su llamado. Y de esa manera llevar paz, amor, alegría, esperanza a tantos que necesitan. Sobre todo la paz que está siendo tan amenazada por las guerras, conflictos en el mundo entero, pero también en las familias y en los corazones. Recordemos que nuestra madre en Međugorje nos dice que no hay paz en el mundo y en las familias porque no hay paz en el propio corazón. Que hoy este descender de la paz descienda primero en nuestra casa, en la casa donde Jesús quiere morar y habitar, que es la casa de nuestro corazón. Oremos juntos. Amado Señor, queremos alabarte, bendecirte, darte gracias por este nuevo día. Gracias Señor por tu gran amor y misericordia. Amado Jesús, gracias por enviarnos a ser instrumentos de tu paz y de tu amor. Señor, hoy respondiendo a esta invitación que nos haces, queremos clamar y orar por los trabajadores que necesitamos para la construcción de tu reino, para que tu palabra siga creciendo cada día más y que la semilla de tu palabra divina crezca en los corazones de tus hijos, dando frutos de paz, de justicia, de esperanza, de amor y de alegría. Gracias Señor porque sabemos que tú estás escuchando nuestras oraciones que te presentamos con fe, con amor, para que en la iglesia sigas enviando vocaciones santas, laicos comprometidos con la evangelización, con la misión. Amado Señor, que tu paz descienda en nuestros corazones, pero también en nuestras familias, ciudades y el mundo entero. Derrama tu paz Señor sobre todos los ambientes y lugares. De una manera especial, derrama tu paz Señor aquí en Quito, en Ecuador, donde me encuentro en este momento. Derrama tu gracia sobre todos tus hijos, sobre todos los mensajeros de la paz. Derrama tu paz sobre todos los que están escuchando este audio en este momento, esta reflexión. Que puedan experimentar en medio de las distintas actividades del día, cómo tú les acompañas, cómo tú eres un Dios cercano, amoroso, comprensivo, que da la paz a aquellos que la buscan. Bendito, alabado y adorado seas Señor, te glorificamos y te bendecimos. Amén. Nuestra Señora Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Queridos hermanos, que tengan un hermoso, bendecido día. El Señor los siga acompañando en sus necesidades. Nos encomendamos a tus oraciones, ya que junto con el hermano Sergio estamos aquí en Ecuador, en Quito, en esta bella y hermosa ciudad, evangelizando, llevando la palabra del Señor, compartiendo con los hermanos. Quiero recordarte que hoy en la Argentina, en Buenos Aires, Capital Federal, estaremos dando la misa, pidiendo la gracia de la liberación a las 18.30 horas, que estará presidida por el Padre Diego González. Recuerda que es solamente de manera presencial. Y también este fin de semana, aquí en Quito, tendremos los ejercicios espirituales. Si tú quieres sumarte desde donde estés, puedes hacerlo. Ahí aparece el flyer en pantalla y puedes participar porque se hará de manera presencial, pero también de manera virtual. Que el Señor los bendiga abundantemente y será hasta mañana, si Dios quiere. ¡Gracias!